Hola, soy Marvigil, me presento como entrenador. Con 24 años entrené a la Alcaraz en primera catalana, siendo el entrenador más joven de la categoría y más joven de la historia del club. Y lo mismo en la Unión Deportiva Fraga, con 26 años, más joven de la categoría y entrenador más joven de la historia del club también. Paso a presentar mi perfil como entrenador. Creo que soy un entrenador bastante metódico, muy adaptativo. Me adapto a los jugadores que tengo, me adapto al club en el que trabajo, teniendo un modelo muy claro y unas ideas muy claras que intento transmitir. Pasamos ahora a ver una jugada de un minuto y medio aproximadamente que presenta las bases de mi modelo de juego y luego vamos a profundizar un pelín más, sabiendo que hay mucho más detrás de este vídeo, pero para poder presentar un poquito mi modelo. Pasamos ahora a ver una jugada de un minuto y medio de un minuto y medio de un minuto y medio de un minuto. Pasamos ahora a ver una jugada de un minuto y medio de un minuto y medio de un minuto. Pasamos ahora a ver una jugada de un minuto y medio de un minuto y medio de un minuto y medio de un minuto. Este gol se da contra Montecarlo en ese momento que estaba por encima nuestro en la clasificación, luchando arriba para el playoff de ascenso. y son unos 27 pases aproximadamente y este es mi modelo así que ahora cuando os lo vaya explicando podéis volver a este vídeo y mirar como sucede todo lo que vamos a ver salida de balón es lo que primero vamos a tener en cuenta aquí estamos en una acción en bloque, condicionamos al rival a enviar entonces nuestro objetivo primero es mantener balón, luego progresar y luego finalizar en este orden si no imposible, entonces aquí mantenemos balón primero y empezamos la acción de salida de balón hacia campo contrario vemos que estamos emparejados los rivales con nuestros centrales y nuestro pivote defensivo queda nuestro portero, quedaría hombre libre y entonces tenemos que priorizar jugar con él hasta encontrar hombre libre interior vamos a ver ahora como el punta de dentro, el punta interior salta a mi portero entonces queda pivote defensivo libre y jugamos con él ya hemos hecho entonces la salida de balón y pasamos a fase de progresión eso es lo que entendemos también valoramos la acción de jugar en largo en caso de que estemos con más rivales arriba en este caso Monte Carlo puso 4 jugadores arriba como podéis, como habéis visto ahora entonces nuestra opción es valorarla el espacio en largo, el espacio de la espalda se lo decimos a portero, hay que jugar en largo aquí vemos la superioridad posicional y hay que atacar al espacio porque en caso de igualdad nuestros jugadores ofensivos son mejores y tenemos que definir y acabar jugada así se da pasamos entonces después de salida de balón a la fase de progresión en campo contrario aquí vemos que se da un momento en que estamos un poquito atrasados pero rápidamente mi lateral está en superioridad posicional al delantero o al banda y podemos progresar a campo contrario con facilidad el rival no tiene opción a tocar balón y nosotros tenemos que ir valorando alternando juego interior y exterior hasta encontrar el espacio adecuado para progresar a la zona de finalización como se da aquí iréis viendo que en fase de progresión alternamos juego interior y exterior valoramos mucho el cambio de orientación para acumular densidad de jugadores en un espacio y atacar en otro en el espacio que esté libre vale de esta manera conseguimos llegar a fase de finalización con ventaja aquí jugamos dentro acumulamos jugadores en el carril central y entonces pues atacamos fuera esta es la idea llegamos a zona de finalización con ventaja vemos otra en campo contrario a un lado hemos acumulado vamos a buscar al otro alternamos juego interior y exterior vemos que hemos acumulado jugadores en ese espacio entonces nuestra prioridad es jugar rápido al otro lado vemos aquí pivote defensivo que se ha incrustado jugar rápido al otro lado y aquí hay un cambio de intención que es el momento en que atacamos su zona de finalización y tenemos ventaja buscamos estas situaciones de ventaja a partir de condicionar al rival aquí vemos como vamos a jugar rápidamente sin que el rival pueda hacer nada nuestro jugador libre, espacio interior luego salimos fuera de nuevo jugamos a nuestro punta que ha venido a recibir hombre libre, espacio interior y pasamos a ir por fuera para acabar jugada sin que el rival haya tenido ninguna opción de parar nuestro ataque hemos pasado de salida de balona zona de finalización vemos aquí de nuevo juego interior acumulamos jugadores vamos fuera podemos progresar vemos que hemos acumulado en el lado izquierdo nuestro objetivo es al otro lado que tenemos ventaja como veis rápidamente al lado contrario de hombre libre podemos progresar hasta zona 3 y finalizar jugada vemos el trabajo de transición que veremos luego pero de nuevo gente acumulada por dentro intentamos salir fuera de nuevo gente acumulada dentro intentamos salir fuera nuestro objetivo principal es encontrar esas superioridades o de espacio o numéricas o posicionales para poder ganar ventaja en zona de finalización como vemos en este último vídeo de la fase de progresión en que hemos acumulado jugadores en este lado intentamos llegar al otro rápido progresamos intentamos tener ventaja no podemos no hay problema somos un equipo que soy un entrenador que quiere madurar la jugada quiere madurar la jugada hasta encontrar la ventaja vemos que de nuevo intentamos encontrar el espacio con ventaja hasta encontrarlo después de 8 pases las líneas de medios y defensivas ya están muy juntas y atacamos la profundidad como veremos ahora en el siguiente vídeo como en nuestra fase de finalización queremos atacar la profundidad nuestra fase de finalización se define en eso llegar a partir de la fase de progresión intentamos llegar arriba y atacar a la profundidad del rival también valoramos el tema del contraataque de ser jugadores rápidos intentar que cuando el rival lo hemos acumulado en nuestra área en caso de estrategia por ejemplo pues intentar atacar rápido mirar ahora un 3 para 3 que podemos plantarnos en su área muy rápidamente y con posibilidad de finalizar jugada como aquí este sería mi modelo en la fase ofensiva en la fase defensiva intento presionar al rival arriba los dos bandas en situación de 4-3-3 pues los dos bandas entran en área para condicionar al rival a que vaya fuera al lado activo el interior cercano presiona el punta se queda con pivote defensivo y vemos como en esta acción pues casi tenemos una situación de ventaja para finalizar pero veréis como con la misma acción en presión pues condicionamos siempre al rival con diferentes rivales a que a que nos nos regale el balón o que ellos no puedan salir con el balón jugado y poder y poder condicionarles o a enviar o a perder balón vemos de nuevo los dos bandas entran dentro de área cuando juega condicionan al lado activo pivote defensivo sería con punta el interior cercano va con el lateral y el interior alejado se pone en doble pivote aquí en caso de no conseguir robar balón que puede ser tenemos que pasar a la situación de bloque en bloque defensivo nos colocamos 4-1-4-1 intentamos que el rival envíe o vaya por fuera en este caso envía somos ganadores en el duelo aéreo recuperamos posiciones porque no ganamos segunda jugada volvemos a colocarnos en bloque volvemos a condicionar para enviar ahora volvemos a ganar el juego aéreo y ya estamos en segunda jugada para iniciar nuestra fase de ataque nuestra salida de balón muy importante para mí el tema de la transición defensiva de la presión tras pérdida tanto individual como colectiva como veremos ahora pérdida de balón transición jugador cercano trabaja muchísimo para evitar el contraataque rival esto es muy importante para mí evitar no concederle ningún tipo de posibilidad al rival de que pueda atacarnos en este caso es colectiva vemos como hay una pérdida y entonces 4 jugadores reducen el espacio hasta que el rival no tiene ningún tipo de opción de atacar y recuperamos el balón vemos una más no es como hay una pérdida la transición del equipo es rápida para recuperar el balón es un trabajo muy bueno estamos ya en salida de balón entonces y la última para que veáis que los jugadores ofensivos también se lo exijo dos jugadores ofensivos hay una pérdida que no es suya y trabajan los dos a tope para recuperar el balón y enseguida pues tenemos una acción una posibilidad de gol pues se trata de eso aparte cuando no tenemos la posibilidad de parar el contraataque que a veces pasa es muy importante el repliegue en mi modelo vemos como estos son centrales pero todo el equipo llega a recuperar posiciones para evitar el gol del rival los 11 jugadores aquí llegará punta y el otro punta aparece ahora por aquí todos han replegado para recuperar este balón eso es muy importante en mi modelo finalmente una representación de una explicación mía durante durante entreno vamos 4 contra 4 más 2 tubulines vale tenemos un espacio con 4 subespacios muy sencillo vamos a estar solo cuando tengo valor pública norma cuando tengo valor tengo que ocupar todos los espacios para esto hace falta comunicación como bien no cuentas jugadores de equipo 4 jugadores 4 espacios hay que hablar vale tú estás cerca otro espacio cerca solo los dos hay que hablar falta comunicación en el banco a mi me gusta que habléis vale supongo que sabéis que cuando un equipo habla adentro cuando se nota que comunica bien cuando están metidos cuando el equipo va a ganar eso hoy me gusta para transmitir sensación de ir a ganar al rival vale porque quiero que hablen mucho desde hoy hoy quiero ver muchas comunicaciones ya sabéis que mis bases son el ataque al capitado mantener el balón evitar la pérdida intentar poderseles largas mantener poderse a finalizar más o menos ahí es lo que comunico en defensa transición intentar evitar el contraataque rival de plegues tan juntos en bloque que vayan a jugar a entender pues a nivel motivacional es comunicar comunicar vale porque si estamos entendiendo lo que tenemos que hacer y aún el meu compañero que no está en su sitio yo quiero trabajar con otro lo conmigo si hay alguien que no está en su sitio somos 10 si hay alguien que no sigue el plan de equipo somos 10 y yo quiero 11 quiero 11 de equipo no uno más uno más uno no quiero 11 y para eso hay que hablar hay que ayudar al compañero hay que meterle al sitio hay que meterle dentro del partido mentalmente hay que hablar vamos a comunicar más entendido ven defensivamente libre toques libre hablaremos en 3 minutos hasta aquí mi modelo como entrenador